¿Sabe si no está el embarazo o no lleva? ¿Qué? ¿Qué estás bien? ¿Qué estás bien? Ay, rico, rico, rico. Ay, mi amigo, tan dura que está la situación ahora. Pero igual voy ahí y me hacen esa prueba para decir que tiene embarazo. Rico, rico, rico. El hombre que trabaja y bebe. Déjelo comer con presa. Esta pechuga ahora me la tiro a la plancha y le digo a la mujer. Oiga, mujer. De una vez. Oiga, ¿cómo vamos, mujer, hombre? Ve aquí lo que le traje. Bueno, yo voy saliendo. Salí para dónde, vengame para acá. Usted con mi comida no se meta. Venga, venga, venga. No, no, yo voy a hacer la vuelta. Venga, señora, venga, venga para acá. Rico, rico, rico. Hace una chuta, chiquito. No quiero comer nada. Que venga para acá, hombre, que estoy hablando, hombre. Traigan, porque se suyo en calor. Esta pechuga y arroba así o también tiene bajo fuerte. No hacemos fuerza. ¿Usted ha de cocinar? Muy bien. Porque se suyo el calor. Traigan. Porque se suyo el calor. Como si no fuera esclava aquí cocinando. Todo el día quiere estar comiendo. Estoy aquí llevando calor. El señor va a irme a hacer las cosas de buena gana, hipocrito santo. Eso no se anda viendo, por Dios bendito. Pero eso se todo el día quiere estar comiendo. Ay, no. Ah. Quizá eso no está el embarazo. ¿No lleva? ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Embarazo sospecho que estoy en embarazo? Ajo, por Cristo santo, eso no va a ser una realidad cierta, porque tenemos serios problemas. Ahora voy a ir a hacer una prueba y no sé si estoy o no. Ajo, sin quitar, te pase aquí, por Cristo santo, que yo no voy a criar más muchachos aquí, por Dios bendito. Ves la necesidad que tengo aquí, que mi comida, yo no la voy a estar matando. O sea, que hombre, me vas a estar usando nomás para que te jodan. El es para cocinar y hacer la comida bien. Movete y ahí que estoy, es que me como aquí. ¿Quién es que está comiendo? Bien, bien, bien. A ver. Dios bendito, siempre que uno está que va a comerse algo aquí, llegan estos intrusos. Dios. ¿Quién es que lo traje por aquí, por Dios? Vamos a saludarlos. Oiga, por Dios. Y en los invernos, mi señor. El prete, pues, por Dios bendito, se va a comer toda la comida allá en esa cocina, o qué es que puede. Estás probando. Estás probando esa probadera y probaré la pena allá, hombre. Hombre, de esa cosa, hombre, de esa capacidad. La oportunidad está en mi coche. Gracias. Amor, vea, ahí está la comida, ¿yo? ¿Qué pasó aquí? ¿De qué? ¿Qué está pasando aquí? Yo traje una pechuga en té aquí y usted me sale con este poquito de pechuga. Y usted tiene que ir a la maquilla, hombre, de la pechuga, ¿de dónde? Dios bendito. Me dejó a mi pechuga aquí, con Dios santo, que ese no es una pechuga en té. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no regaleme un poquito de arroz ah 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 y el saludo de hoy es para aquí que paredes luis carlos murillo miguel mena andrés perea yair ragas y